Para Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita uno poco de gracia Uno poco de gracia Pa' mi, pa' ti Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Ba ba ba-bamba Eu oh Oh, yeah, dance with me, baby Let's dance tonight Welcome on over, honey No, don't ever say, baby Take me home tonight Say arriba, arriba Oh, yeah Oh, yeah Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesito una poco de gracia Una poco de gracia Para mí, para ti Y arriba, y arriba Yeah, let's dance with me, baby Let's dance tonight Say arriba, y arriba Say arriba, y arriba Bamba, bamba, bamba Yeah 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 Yeah